heredó de él su curiosidad por la ciencia ellos son Phoebe y Egon Spengler una familia que caza a junta qué onda collectors el día de hoy traemos nuevos videos de su canal Toys Gallery News y se trata de una figura especial de la línea de Ghostbusters plasma series de Hasbro en esta ocasión traemos este pack que contiene pues a Phoebe Spengler y Egon Spengler no está muy padre la caja vemos que es un pues un diseño bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en esta línea bastante padre y con una ilustración pues bastante bonita no me gusta mucho pues todo el detalle que nos muestra estas figuras la caja vemos que es igual a todas las de las plasmas series pero a lo más largo que se puede ver vemos la ventanota transparente donde vemos a los personajes los accesorios el nombre de este pack el logotipo de Hasbro el logotipo de Ghostbuster en el lateral vemos un vectorizado diferente a color primera vez que se ve uno así bastante bonito y vemos en la parte de atrás pues las figuras más una descripción de este pack no bastante padre más las indicaciones que nunca tomamos en cuenta y en el otro lateral pues vemos parte de la ventana transparente y listo es prácticamente todo lo que nos tiene pues esta caja bastante grande y bastante chévere de las figuras ya fuera de la caja vemos que estas figuras vienen contenidas en un único y gran blister donde vienen colocados pues tanto las figuras como los propios accesorios vemos que tienen un color bastante bonito y pues a diferencia de otras figuras de esta línea vemos que trae una gran cantidad de accesorios y pues eso me gusta mucho porque pues eso habla bien del pack especial entonces está muy padre los colores de las figuras vemos que tienen unos tonos bastante llamativos y se ve súper genial ya fuera del blister pues aquí tenemos la figura de Phoebe Spengler y vemos que está bastante padre vemos que es un diseño completamente distinto pues a sus compañeros no vemos que trae un diseño pues de zapatos muy diferente y lo mismo lo que es el rostro me gusta mucho todo el detalle que le tienen dado esta figura vemos el cabello que se ve muy parecido a lo que vimos en la película lo mismo el esculpido de rostro y el pintado y vemos que el traje pues igual trae todas esas agugas y dobleces además de sus converse por decirlo así no de color rojo no entonces está muy padre la figura vemos que ahí trae el letrero de Spengler y vemos el logotipo de Ghostbuster en la manga no entonces está muy padre esta figura esta pieza puede agotar la cabeza en 360 inclinarla hacia adelante hacia atrás y hacia los lados puede agotar el brazo en 360 ahí está lo puede flexionar igual y en lo que es el codo lo puede girar igual en 360 puede girar el puño lo puede flexionar el codo igual y puede girar el puño en 360 igual ahí está en el torso pues no tiene articulación sino hasta la parte más baja ahí está puede moverse hacia los lados prácticamente puede hacer este split ahí está eso es todo lo que puede hacer levantar la pierna y en el corte del eje de la pierna girar en 360 igual que todos sus compañeros puede flexionar lo que es la godilla ahí está y con calma ahí está puede flexionar la godilla y el zapato pues no puede moverse ni girar ya que está totalmente pegado es una sola pieza no pero bueno la figura se ve bastante padre me gusta mucho el detalle que le dieron a esta figura de Phoebe Spengler se ve fantástica pasando a la figura de Egon Spengler vemos que esta pues es el mismo cuerpo del Egon anterior que ya habían lanzado en esta línea obviamente con un cambio de rostro porque eso sí lo esculpieron totalmente le dieron pues un plástico al cuerpo pues translúcido en color morado y tiene unos tonos de pintura como tornasol pues para que se vea aún mucho más padre no entonces está muy padre la figura vemos que tiene pues un esculpido bastante bueno muy parecido a lo que vimos en esta película de afterlife vemos que tiene ahí pues su loguito de Spengler y también vemos que trae el logo de cazafantasmas en la manga no entonces está muy padre vemos que trae todos los mismos detalles en plástico flexible que la figura anterior porque pues es el mismo cuerpo y vemos que se ven o se alcanzan a apreciar las articulaciones porque pues el cuerpo es translúcido no está muy padre tiene un tono bastante genial esta figura y pues me gusta mucho el resultado final que le dieron esta figura puede agotar la cabeza en 360 inclinar hacia adelante hacia atrás ahí está puede girar el brazo en 360 en el corte del eje también puede girar en 360 ahí está puede flexionar el codo y girar el puño o la mano en 360 en el torso pues no trae articulación pero si en la cintura y puede moverse hacia adelante hacia atrás y girar en 360 en 360 en la cintura ahí está puede hacer un split bastante bueno levantar la pierna girar en el corte del eje de la pierna en 360 flexionar la godilla ahí está flexionar la pierna y flexionar la godilla y el zapato pues si puede moverse hacia adelante hacia atrás y prácticamente hacia los lados entonces está muy padre esta figura de egon que tiene muchas articulaciones porque es lo mismo del cuerpo anterior y pues se ve bastante genial el color el esculpido del rostro se ve estupendamente bien hecho en cuanto a los accesorios pues vemos que nos trae a continuación los siguientes la mochila que le falta esta pieza y tú se la puedes colocar también nos trae la pistola de protones ahí está y nos trae pues el detector de fantasmas ahí los tenemos todos para poder pues colocarle los accesorios y que se vea también muy padre nuestra figura de fibi también nos trae un efecto de energía que en esta ocasión es morado a diferencia de los otros que eran azules nos trae este pomo con el limo que vimos en la primera película y en la segunda película y nos trae pues esta pieza de ajedrez que movía egon en el tablero y con lo que llamaba la atención de fibi no está muy padre todos estos accesorios y por último nos trae esta cabeza del pego del terror para reemplazar la de la baf ya que recordemos que ahí vinieron mal porque los dos traían los cuernos del mismo tamaño y aquí pues ya viene corregido ese detalle para que puedas diferenciar al macho de la hembra y pues aquí tenemos ya posada nuestra figura de fibi spengler la verdad es que la figura está bastante padre con ella pues ya completamos a los cuatro nuevos personajes que aparecieron dentro de esta línea o dentro de esta película de cost buster afterlife no prácticamente pues ya está completo nuestro set ahora vamos a empezar a revisar a los viejos cazafantasmas pero de esta nueva película no entonces está muy padre lo que es la figura se ve bastante genial tiene un esculpido pues bastante decente se ve muy bonita la figura yo creo que pues hasbro hizo un excelente trabajo además de que tuvo que esculpir prácticamente un cuerpo nuevo para cada personaje así como un rostro y unos zapatos diferentes o de casi todos tenían los zapatos muy distintos me gustó mucho este personaje de fibi porque pues ella traía con mucha curiosidad por la ciencia y realmente pues su mamá es la que no la dejaba como ser ella misma no siempre la mamá pues tenía como que recriminarle algo y ella como que pues se molestó porque su mamá nunca le dio a conocer como un poco más de su abuelo no debido a que la mamá pues traía mucha amargura mucho resentimiento acerca de su papá nunca lo entendió y pues bueno prácticamente se lo quiso como transmitir a sus hijos cosa que no deben hacer nunca y pues bueno fibi cuando descubre a su abuelo y descubre que ahí viene como que su inteligencia y lo que ella le gusta hacer pues se sintió como más cómoda y empezó a ser como más ella misma y demostrar su personalidad esta película prácticamente a mí me gustó mucho porque traía muchas referencias hacia las películas anteriores sobre todo a la 1 no que es con la que está pues al 100% directamente relacionada no no sé si vayamos a ver estos personajes nuevamente en una secuela o como cameo nada más ya que por ahí se había dicho que lo que buscaban era como digamos ir metiendo a los nuevos cazafantasmas y pues ir sacando a los viejos cazafantasmas no ya que pues ellos pues tampoco como que quieren estar ahí metidos todo el tiempo ya que pues ya tienen como que otra pues otra manera de ver las cosas no y con no es como que quisieran estar pues actuando nuevamente en esta película no entonces pues a ver qué es lo que van a hacer a ver qué nuevas sorpresas porque pues según van a ser una secuela ahora de la segunda película pero habían dicho que iban a meter nuevos actores que iban a ser como que el nuevo grupo de cazafantasmas no a ver qué tal resulta esta nueva película y pues que nos den más detalles hasta ahorita solamente son rumores no hay nada como establecido todavía a ver qué es lo que va a pasar no pero realmente a mí me gustó mucho esta película ya que me trajo muchos viejos recuerdos de cuando yo vi la primera realmente yo no la vi en los cines verdad pero si la vi varias veces en la tele y cuando la pasaban en canal 5 y pues hasta la fecha sigue siendo de mis películas favoritas sobre todo la 1 entonces la verdad es que es una película que yo te recomiendo bastante si aún todavía no la has visto la verdad es que la te la recomiendo mucho que la veas para que puedas pues disfrutar como que pues estos vídeos reviews no de las figuras no está muy genial esta pieza de fib y se ve muy genial y me gusta que trae muchísimos accesorios para complementar la figura de fib y mide 12 centímetros de altura y la de egon spengler mide 15 centímetros de altura y salieron a la venta pues entre lo que es enero y marzo del 2022 eso es lo que bien muchas de las páginas que estaban ahí pues donde la anunciaban incluir la de hasbro entonces realmente pues no sé que yo creo que fue por fechas o por meses más bien que fue siendo lanzada a la venta no y surtida es una figura bastante padre aquí vemos la de egon que la verdad está muy genial tiene un tono bastante bonito se ve muy genial y pues es la última vez que vamos a ver pues a este personaje durante esta franquicia ya que pues vimos que se despidió de su familia e hicieron las paces y pues aquí los colocamos juntos como en la última escena donde lo vemos y pues es una escena bastante emotiva ya que pues lo vemos luchar pues con su nieta y también lo vemos despedirse de sus amigos de su familia y prácticamente de esta franquicia no lástima que no lo vimos en una tercera película en su momento pero bueno la verdad es que esta escena estuvo súper emotiva y dinos a ti que te ha parecido este duopack de fib y spengler y egon spengler te gustó lo comprarías lo dejarías pasar déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones visita nuestras redes sociales compártenos danos like y nos vemos en el próximo vídeo de este tu canal toys gallery news yo soy josh y me despido hasta la vista collectors bye chau